Música Luego de la inauguración del teleférico Mexicable Ecatepec, el primer día de sus labores, surgieron las fallas. En las redes sociales, circula un video donde se ve a trabajadores del lugar, intentando destrabar el teleférico, a punta de patadas, y empujones. La cabina del teleférico, quedó atorada con un señalamiento, a lo que los trabajadores intentaron desatorarlo. Ahí está, ahí está, vámonos.